que hay que dar honor a quien honor merece y en este caso pues hay que reconocerlo la idea original el impulso original el primer festival que se organizó fue bajo la dirección de jesús alfonso montaño durazo el tuchi pero ahora este que organizó perla leal definitivamente superó a los otros dos y marca un precedente porque los aguapretenses debemos exigir que se deba organizar un festival cada vez mejor como se ha podido demostrar que puede hacerse esté quien esté sentado en esa silla el festival bachicuy de las artes definitivamente va a venir a ser un patrimonio de esta ciudad un patrimonio cultural de todos los aguapretenses y un patrimonio para las próximas generaciones tres verdades tres verdades